Tengo a mi hermano de cuidados intensivos, cuidados intermedios, creo, y bueno, también pues, el médico no es, no es Dios para curar todo el, espera el último momento para irse al hospital, al hospital, el último momento, espera. Yo le hemos dicho, la próxima vez, es una cosa, te vamos a llevar mejor al cementerio directamente y ahí que se evitamos problemas, porque preocupa a toda la familia, ¿no? Y después le echan la culpa al médico, no, pues no lo supo tratar, no lo supo, no es así, los pacientes llegan en el último momento, a veces cuando ya, ya no hay nada que hacer, pues ya solamente hay que decirle, mire, acá está tu parte de función, chao, ya anda, veis, no fatigues, porque no es la manera tampoco de proceder, no es porque uno sea, digamos, sea temeroso, no, tengo algo de inmediato hoy, ah, es factible de poder realizar tal o cual tratamiento, y el paciente sale de esa situación, bien, disculpen, el astázar, hidroliza en la cepetígicos, hay asientes aminoácidos alifáticos, tipo glicina, larina, serina, etcétera, cargos y pectígases, este es un poco más complicado, no difícil, bueno, hay cosas difíciles y fáciles, la carboxypeptidasa A y B, el ser humano solamente tiene A y B, existe la C, claro, pero el ser humano no las tiene, la carboxypeptidasa A, acuérdense, ¿qué cosa es A? Aromático, y ¿qué cosa es B? Básico, así de sencillo, entonces, la carboxypeptidasa A, hidroliza el último enlace peptídico de la región carboxilo terminal, ¿está entendido? O sea, una proteína o un pérdido empieza a numerarse desde el lado amino terminal hacia el lado carboxilo terminal, vamos a suponer que esas cías son secuencia de aminoácidos, vamos a suponer, y este, y aquí, un aminoácido, dos, tres, y este es el aminoácido carboxilo, uy, esto no se, ya, este es el aminoácido carboxilo terminal, muy bien, este es el aminoácido, este es el enlace peptídico, lo que hace la carboxypeptidasa A, hidroliza el enlace peptídico y se libera este aminoácido, ¿está entendido? Pero ese aminoácido de la región carboxilo terminal, tiene que ser, ¿qué? fenilogranina, tirosina o triptofano, y esos aminoácidos son aminoácidos aromáticos, ¿por qué? porque tiene el núcleo bencénico, ¿entendido? Bien, la carboxypeptidasa B, es la que hidroliza el último enlace peptídico, enlace peptídico de la región carboxilo terminal, siempre y cuando este aminoácido, o sea, el último aminoácido, sea básico. ¿Cuáles son los únicos aminoácidos básicos? Lisina, arginina, no hay otro, ¿está entendido? Lisina, arginina son aminoácidos básicos, en cambio aminoácidos, ácidos son, aromáticos, perdón, son fenilogranina, tirosina y triptofano porque tienen núcleo bencénico. Bien, y finalmente, las dipeptidazas y tripeptidazas, las dipeptidazas hidrolizan dipéptidos, un dipéptido está formado por dos aminoácidos, unidos mediante el ácido peptídico, ¿qué hacen las dipeptidazas? Hidrolizan y forman como productos dos aminoácidos. En cambio, las tripeptidazas actúan sobre tripeptidos, tres, al actuar sobre un tripeptido, es sin ningún enlace del tripeptido, ¿y qué forman como productos? Un aminoácido y un dipéptido. Y enseguida, ese dipéptido ya no puede ser atacado por la tripeptidaza, sino es atacada por una dipéptidaza y la hidroliza formando dos aminoácidos libres. Bien. Vamos a hacer una diferenciación entre la manera de cultura. Una endoproteaza, pepsina, tripsina, quimiotripsina y lactasa, ¿por qué endoproteaza? Porque hidroliza enlaces peptídicos que están dentro de la molécula, en el interior de la molécula. En cambio, las exoproteazas tenemos el aminopeptidaza, carboxilopeptidaza A y carboxilopeptidaza B. Es decir, hidrolizan enlaces peptídicos terminales. La carboxilopeptidaza A es el último enlace de la región carboxiloperminal. Tanto carboxilopeptidaza A como B. En cambio, las aminopeptidazas hidrolizan el primer enlace peptídico de la región aminoterminal. Las enzimas pancréticas son secretadas como provenzimas o simógenos con Z, simógenos con Z, convirtiéndose por hidrólisis parcial en su forma activa. Después les vamos a mostrar cómo ocurre este proceso. Yo les voy a mostrar la manera más simple, porque en algunas situaciones, como el caso del LAD, el tripsinógeno es simple, pero el quimiotripsinógeno, la peticina, es más complejo. Pero se lo voy a explicar de una manera tal de que fácilmente se entiende el proceso en su conjunto. ¿Estamos bien? Ahora, se lo voy a explicar de la manera más sencilla. ¿Si qué eso significa? ¿Signifique de que ocurre de esa manera? No. Porque lo esencial, lo principal, es que las enzimas proteolíticas se secretan bajo la forma de simógenos, como provenzimas, es decir, enzimas que no son catalíticamente, o sea, forman provenzimáticas, es decir, que no pueden catalizar todavía. Primero tienen que hidrolizarse parcialmente para que se tornen activas. No voy a explicar ese mecanismo, no, solamente decirle, oye, si hidrólisis parcialmente y punto, y queda la forma activa, se acabó. Ese es el concepto básico y fundamental. ¿Qué hormonas participan? Uno, en el proceso de digestión. Uno, la gastrina. ¿Qué hace la gastrina? La gastrina es una hormona que promueve la secreción de qué? De pepsina, a nivel gástrico. Los alimentos, cuando se ingieren, van a inducir la secreción de otras hormonas, como la colecistocinina y la secretina. ¿Qué hace la colecistocinina? Esta hormona promueve la contracción de la vesícula biliaria y la secreción de un jugo pancreático rico en enzimas. Y ustedes me van a decir, ¿y qué tiene que ver, puntos suspensivos, esta colecistocinina con la digestión de proteínas? Ustedes van a decir, ¿eso tiene que ver con lípidos? Sí, sí tiene que ver con proteínas. Lo vamos a explicar después. La secretina induce una secreción de un jugo pancreático rico en agua y bicarbonato, bicarbonato que es utilizado para neutralizar el ácido clorhídrico que está llegando al intestino procedente del estómago. Otras hormonas, bueno, aquí están las gastrinas, la colecistocinina, la secretina, este es un resumen, el polipéptico intestinal osoactivo que promueve una secreción de bicarbonato como se llama, que se encuentra en la secreción pancreática, el polipéptico inhibidor gástrico que inhibe la secreción de ácido gástrico, de jugo gástrico, mejor dicho, el polipéptico pancreático que inhibe la secreción de bicarbonato y de enzimas pancreáticas y el polipéptico YY que inhibe las secreciones gástricas y pancreáticas. El proceso de digestión se inicia en el estómago con participación de la pepsina encima que hidroliza parcialmente a las proteínas. Ya sabemos por qué la hidroliza parcialmente. ¿Por qué tiene un relativo grado de especificidad con respecto a la hidrólisis de los enlaces peptídicos? Este proceso culmina en el intestino con participación de enzimas pancreáticas que son las que hemos mencionado anteriormente y también intestinales. Y los productos finales de este proceso de digestión son, bueno, tripeptidos, dos dipeptidos y tres aminoácidos libres o aminoácidos inclinamente. bajo esta forma en la que la proteína se absorbe a nivel intestinal. Empecemos con la con la pepsina. La pepsina se secreta a nivel gástrico por la forma de pepsinógeno que es la forma inactiva de la pepsina y por la acción del ácido clorhídrico recuerden que el pH gástrico es alrededor de 1.5, 1.8, 2 y esa concentración de hidrogeniones permite una hidrólisis parcial del pepsinógeno formando pepsina que es activa. Y esta hidrólisis implica la eliminación, la salida del pepsinógeno de unas proteínas o péptidos, perdón. Son varios péptidos que están saliendo que en su conjunto tienen más o menos un peso molecular de 7.000 y tanto. Son varios péptidos. Bueno, yo acá les he colocado un dibujo bueno, yo no sé dibujar pues ahí tiene el pepsinógeno por la acción del ácido clorhídrico sale esa esos péptidos está correcto el mecanismo es otro pero salenlo los péptidos y esa salida de los péptidos por eso se llama hidrólisis parcial no es hidrólisis total convierte en el pepsinógeno en pepsina pero la pepsina también tiene la propiedad de hidrolizar a ese nivel liberar esos péptidos y convertir el pepsinógeno en pepsina. un proceso aquí tenemos a nivel del estómago pepsinógeno pepsina pero que sucede en el intestino en el intestino existe a nivel de las microbiomas intestinales existe una enzima que es la enterocinasa la enterocinasa se libera por acción de las ales biliares por eso era por eso era importante la colesistocinina o colesistoquinina para que las ales biliares pudiesen liberar la enterocinasa ¿qué hace la enterocinasa? la enterocinasa convierte el tripsinógeno tripsinógeno aquí todos estos todos estos sinógenos o por enzimas son las que forman parte del jugo pancreático pero el proceso de conversión de esas formas no activas a la forma activa empieza con la conversión del tripsinógeno por acción de la enterocinasa en tripsina esa conversión de tripsinógeno en tripsina lo realiza la enterocinasa como consecuencia de la acción de la enterocinasa aquí está aquí está el tripsinógeno la enterocinasa se libera un hexapéptido es decir un péptido que tiene 6 aminoácidos el tripsinógeno se convierte en tripsina ese mecanismo si es fácil es sencillo se libera solamente un péptido y punto esa tripsina tiene la propiedad de convertir el quimiotripsinógeno por un mecanismo un poco más complicado más complicado aún que la conversión de pepsinógeno en pepsina y esa conversión implica una hidrólisis parcial entonces la hidrólisis parcial del quimiotripsinógeno por la tripsina lo convierte en quimiotripsina la proelastasa por acción de la tripsina es convertida en elastasa la procarboxypertidasa por acción de la misma tripsina es convertida en carbosypertidasa la procarboxypertidasa por acción de la tripsina es convertida en carbosypertidasa entonces la conversión de tripsinógeno en tripsina es fundamental si no se convierte capó no hay digestión rápidamente el tiempo no alcanza rápidamente les relato lo que ocurrió en Inglaterra hace muchos años un niñito recién nacido desde un neonato amamantaba diarrea amamantaba diarrea ¿qué es lo primero que supone? ah intolerancia a la lactosa entonces ¿qué hicieron los médicos? le dieron un biberón con leche sin lactosa ingería diarrea 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 entonces ¿qué sucedía? este no tiene intolerancia a la lactosa porque le damos leche sin lactosa diarrea con lactosa diarrea hicieron lo siguiente para cortar la historia una biopsia a nivel intestinal sacaron una muestra y observaron y observaron que este niño no tenía enterocinasa ¿entendido? y si no tenía enterocinasa ¿qué pasaba? no se convertía en tripsinógeno y tripsina al no convertirse en tripsina el quimiotricinógeno no se convertía en quimiotricina etcétera 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 eso significaba entonces que la digestión solamente ocurría ¿dónde? en la cavidad gástrica pero en la cavidad intestinal no pasaba nada y esa era la causa de las diarreas ¿de acuerdo? ¿qué hacer con este niño? ¿qué le damos? si no puede hidrolizar proteínas le damos solo aminoácidos un hidrolizado de proteínas porque no hay otra manera no puede hidrolizar proteínas le podamos dar no sé si si habría dipepti o tripeptidasa o tripeptidasa pero la costana le administramos un hidrolizado de proteínas ya que no puede digerir las proteínas este recién nacido bueno el proceso en resumen las proteínas en el estómago por acción de la pecina en polipéptidos ¿por qué? ya saben la razón esos polipéptidos en el humo intestinal por acción de la tripsina quimotripsina elastasa carbosipetidasa carbosipetidasa B etcétera son convertidos en dipeptidos tripeptidos y aminoácidos bajo cuya forma son absorbidos a nivel intestinal en el enterocito existen dipeptidasa y tripeptidasa que van a hidrolizar los dipeptidos y los tripeptidos y los van a convertir en aminoácidos muy bien en el neonato hay absorción ojo a través del criterio intestinal de dipeptidos polipeptidos y proteínas enteras por pinocitosis proteínas enteras por eso ojo la leche materna por lo menos hasta ahora no puede ser sustituida por ningún tipo de leche antiguamente venían las leches maternizadas que de maternizar no tenían absolutamente nada por eso la lactancia materna es insustituible por lo menos hasta ahora probablemente en el futuro yo ya no estaré a lo mejor ustedes probablemente sí se puedan digamos fabricar una leche materna ¿es posible? claro que es posible no hay nada imposible para el ser humano puede hacerse en el futuro puede hacerse pero ahora no entonces la lactancia materna es insustituible entonces hay una serie de proteínas que van a proteger al neonato que van a través de la leche materna y como el neonato puede absorber proteínas por pinocitosis entonces esa leche materna le le proporciona esas proteínas que van a proteger al neonato y eso no se los da la leche de vaca ni la leche de sabe Dios de de otros de otras fuentes porque la leche de vaca debe proteger al ternero pero no al ser humano por eso que la lactancia materna es insustituible el el se pide si te va a los sistemas que transportan aminoácidos bueno transportadores para aminoácidos neutros transportadores para aminoácidos básicos para aminoácidos ácidos y hay un sistema que transporta aminoácidos de bajo peso molecular pequeñitos tales como la glicina prolina serina por ejemplo esos aminoácidos son absorbidos y por la vena corta se dirigen al hígado y a tejidos entrepáticos existen diversos transportadores de ¿a qué hora termina la clase? no hay bueno ya varios transportadores de aminoácidos estos transportadores tienen varias características son sensibles al cambio de pH tienen especificidad del sustrato es decir especificidad del aminoácido que van a transportar tienen constantes cinéticas es decir ojo lo que digo cinéticamente es cinéticamente es similar a las enzimas yo no estoy diciendo que un transportador es una enzima si no se comporta cinéticamente cinéticamente como una enzima no funcionalmente porque las enzimas catalizan reacciones los transportadores transportan moléculas pero desde el punto de vista cinético son similares tienen curva hiperbólica cinéticamente tienen constantes cinéticas por ejemplo ¿está bien? es decir tiene constante de de inhibición constante de activación tiene una especie de constante de Micaelis pero no son enzimas por eso que pueden haber inhibidores que afectan ese transporte dependen de gradiente iónico y también pueden ser dependientes de energía que está ligada a la hidrólisis del ATP si si de la de la